Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Denia Silva Corrale, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carías Andino número 1 de Monjarás, Marcovia, Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido, hábitat y tipo de ecosistema. Les invito a estar muy atento y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Mis expectativas de logro que me he propuesto para abordar este contenido el día de hoy, martes 13 de octubre del presente año, son las siguientes. Daremos inicio a la clase de hoy y como de costumbre lo haremos por el primer momento, el cual es Exploremos y lo haremos a través de lo siguiente. Respondamos oralmente las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué observamos? Muy bien, una pecera. Número 2, ¿quiénes pueden vivir en este lugar? Correcto, peces de diferentes tamaños y estos van a depender del tamaño de la pecera. También aquí pueden vivir tortugas pequeñas, plantas acuáticas, entre otros organismos. Llegó el momento de adquirir conocimientos, a través del momento aprendemos. Y en esta ocasión, tal como lo mencioné en la presentación, nuestro tema es hábitat y tipos de ecosistema. Ahora, ¿qué es un hábitat? Un hábitat se define como el lugar natural donde habita cada organismo que encuentra las condiciones favorables para vivir y reproducirse. Existen diversos tipos de hábitat, los cuales están determinados por diversas características climatológicas, ambientales y geográficas. También podemos decir que un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupada por una determinada población biológica, la cual reside, se reproduce y perpetúa su existencia ahí, porque él mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo. Es decir, se siente cómoda en él porque cumple con todas sus expectativas. Aquí les presentaré algunos ejemplos de diferentes hábitats, como Una pradera es el hábitat de un león. Para una bacteria, su hábitat puede ser un charco o el ombligo humano. El hábitat del colibrí esmeralda hondureño es el bosque seco tropical de Honduras. En cambio, una región polar es el hábitat de los pingüinos. Otro hábitat son los ríos, pantanos, arrecifes de coral, entre otros, donde conviven y se desarrollan diferentes especies de organismos vivos pertenecientes a los diferentes reinos. El hábitat dispone de una fecha, el cual se celebra mundialmente, y este día es el 6 de octubre. Ahora hablaremos acerca de los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven, y las relaciones, tanto bióticas como abióticas, que se establecen entre ellos. Los ecosistemas se dividen en cuatro tipos, entre los cuales tenemos los siguientes. El primer tipo de ecosistema tenemos como número uno, acuático. En este tipo de ecosistema, los seres vivos se desarrollan en el agua. Estos adquieren características físicas muy similares entre sí, como consecuencia de su adaptación al agua. En este ecosistema, la variación de temperaturas no son muy marcadas. Dentro de estos ecosistemas acuáticos se encuentran los siguientes. Son aquellos que, donde la masa de agua principal es el agua dulce, con una baja concentración de sale. Estas lo constituyen los ríos, lagos, arroyos, lagunas, estanques, embalses, humedales, entre otros. Aproximadamente, un 41% de la riqueza del mundo en especies de especies, habitan en el agua dulce. Otro tipo de ecosistema acuático es marinos o de aguas saladas. Donde la diferencia principal entre los dos tipos base es debido a las condiciones de salinidad del medio. En este ecosistema tenemos los océanos y los mares. De toda la superficie terrestre, un 70.8%, equivalente a 362 millones de kilómetros cuadrados, corresponden a estos tipos de ecosistemas. Otro tipo de ecosistema es el terrestre. Este ecosistema se desarrolla sobre la superficie de la tierra. A diferencia de los ecosistemas acuáticos, en el terrestre los individuos presentan características mucho más variadas. Esto se debe a los numerosos factores de condiciones a las especies. Entre los factores más importantes están la radiación solar, la disponibilidad del agua, nutrientes y luz. Otra característica del ecosistema terrestre es la necesidad de agua que tienen los organismos para la hidratación y funcionamiento de sus células. Sin ella, no podrían subsistir. Este tipo de ecosistema incluye el bosque. El bosque se caracteriza porque en él las estaciones están muy diferenciadas. Las condiciones del medio permiten la supervivencia de una gran variedad de especies vegetales y animales. También tenemos la selva. Es un ecosistema característico de las zonas próximas al ecuador donde las temperaturas y las precipitaciones son siempre elevadas. Es el ecosistema con mayor variedad de seres vivos. Luego tenemos los desiertos. En el desierto, el suelo y el agua son muy escasos. La erosión del viento, las lluvias esporádicas e irregulares y el alto grado de evaporación son responsables de estas condiciones. Los seres vivos poco variados y dispersos están adaptados al medio. Los vegetales crecen con gran rapidez aprovechando los momentos en los que hay humedad. Desarrollan largas raíces y acumulan agua en sus tejidos. Los animales, por su parte, tienen hábitos nocturnos, permaneciendo en cuevas o madrigueras durante el día para resistir el calor. Por último tenemos los matorrales, que es una zona en forma de valle que tienen muy pocos árboles. La vegetación dominante es el tipo matorral, ya sea espinosos o plantas aromáticas, entre ellas romero, orégano y tomillo. Como número 3 de los tipos de ecosistemas tenemos transiciones, tierra-agua o mixto. Donde se junta la tierra y el agua existe una zona de transición entre ambientes terrestres y acuático. Uno de ellos son los marismas saladas, donde encontramos organismos que se adaptan al ritmo de las mareas como los cangrejos. Otros tenemos los humedales. Del agua dulce, donde encontramos plantas hidrotíficas que se adaptan al crecimiento del agua y el suelo. Además, sapos, ranas y diversidad de invertebrados. Selva de manglares, donde las raíces ofrecen un área de protección para larvas y peces. Como cuarto y último tipo de ecosistema, tenemos ecosistemas artificiales, que son creados por el ser humano. Aquí sus factores son intervenidos y controlados por el hombre, de alguna manera. Es decir, son ecosistemas donde los seres humanos los forman. No existen de forma natural y los mantienen para un fin específico. Además, carecen de autorregulación y dependen del ser humano para su operación, mantenimiento y progreso en el tiempo. Por ejemplo, tenemos un invernadero, donde su objetivo principal es la venta de diferentes tipos de plantas. Otro ecosistema artificial es una pecera. Donde esta, más que todo, nos sirve para decoración en los hogares o diferentes lugares. De igual forma, tenemos un terrario que, igual que en una pecera, también nos sirve para decorar los hogares. Ahora, demostremos lo que hemos aprendido y lo haremos mediante la construcción de un terrario, el cual nos servirá de adorno en nuestro hogar y para esto necesitamos los siguientes materiales. Para finalizar nuestra clase, valoremos lo aprendido durante este tiempo de edad. Dibujemos el siguiente mapa conceptual en su cuaderno y complete la información que hace falta. Para completar este mapa conceptual, debemos recordar el contenido explicado el día de hoy. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho la atención prestada a la clase del día de hoy. Espero que ésta haya sido de mucho aprendizaje y que pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos. A la vez, les motivo a realizar cada una de las actividades planteadas en esta área curricular. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.